Hola amigos del canal Random, llegamos al final de esta trilogía por todo lo alto, y nunca mejor dicho, porque Robocop... ¡Vuela! Así que, hoy hablaremos de... Robocop 3. Deeeentro vídeo. Anuncian que la OCP ha sido comprada por la empresa japonesa Kanemitsu, la cual tiene un gran proyecto para Detroit, convertirla en una ciudad futurista llamada Delta City. Además, se ha creado una unidad de rehabilitación urbana que supuestamente ayudará a los ciudadanos a trasladarlos a un nuevo hogar y darles un trabajo. Hombre, a ver, está claro que eso es mentira, ya que en realidad van irrumpiendo en las casas y echando a todo el mundo. Y bueno, que mientras este tío veía las noticias, se mueve el cojín mágicamente. En fin, que durante los desalojos ilegales, la familia de la pequeña Nico se separa. Que, por cierto, la chica resulta ser un genio de la electrónica y de la informática. Berta se revela contra los mercenarios y coloca un explosivo que desata el caos. Por cierto, vemos que el cacharro ha cambiado de lugar, pues, porque sí, porque es gratis. Nico huye de un soldado de la OCP y Berta la rescata justo a tiempo. Berta y sus colegas se cargan una puerta de un petardazo, pero dentro les espera un ED-209. Pero por el poder del guión, Nico es un genio de la informática y controla al engendro. Poco a poco esto de las máquinas se nos está yendo de las manos. Cualquier día tenemos a ED-209 ahí patrullando por las calles. ¿Os imagináis manejar un mecha? Qué guay, ¿no? Y si os dijera que hoy podéis hacerlo gracias a Mecha Arena. Mecha Arena es un juego totalmente gratuito de disparos en tercera persona en tiempo real, donde manejaremos un mecha con el que combatiremos en épicas batallas de robots. Lo mejor del juego es que tiene muchísimos mechas disponibles para desbloquear. Aparte, hay docenas de armas para coleccionar, con las que puedes personalizar a tus mechas, dando lugar a multitud de combinaciones. Una de las cosas que más me gustan es que son partidas cortitas, con lo que es fácil echarse muchas en una única sesión de juego. Y al ser así, el gameplay es muy frenético. No te pierdas el evento especial de Abril, que incluye el arma épica Elix Rack 10 o el mecha legendario Gatecraser. El próximo evento será el Ciber Riot, donde los combates de 5 contra 5 se realizarán en mapas de 2 contra 2. El evento también trae el Fragmengul, una escopeta futurista que derrita a los mechs como si fueran mantequilla, y además tendréis la oportunidad de ganar el clásico shotgun 8. Si utilizáis el link de la descripción para que sepan que vais de vuestra parte o escaneáis el QR de la pantalla, recibiréis bonus por valor de 30 dólares. El cual incluye un Rocket Mortar 6, un Amateur Crate y una skin. También os dejo mi perfil en pantalla, podéis agregarme como amigo y así nos echamos unas partidicas, que sé que os encanta intentar ganarme a cosas, ¿eh? Pues bueno, eso ha sido todo, sigamos con el vídeo. Que ya me dirás tú por qué demonios el robot ha dejado que la chica se meta debajo de él y haga cosas de hackers. El siguiente paso es intentar acceder al arsenal de la OCP, pero les descubren, con lo que Nico abre la puerta con un cobetazo del robot cabezón. Y bueno, que vemos que el tío de la gorra estaba agarrando la tarjeta con las dos manos, pero al cambio de plano, solamente con la derecha. Ah, por cierto, llamadme loco, yo no entiendo mucho de explosiones, pero no creo que lanzar un cobet contra un almacén de armas sea buena idea, ya que podrían haber saltado todos volando por los aires. En fin, que empiezan a meter las armas en un carrito, y se encuentran con algo que tiene pinta de ser muy valioso. La policía trata de detenerlos, pero Nico usa de nuevo al robot, que les permite ganar tiempo para huir de allí. Atención a las pegatinas de las puertas de los coches, que algunas llevaban dos palabras pegadas y otras solamente una. La policía da la alerta de la huida de la furgoneta de Berta y compañía, y Luis y un par de policías más van tras ella. Pero esta gente cambia la señal de los semáforos, haciendo que los coches patrullas choquen. Un tercer vehículo va tras ellos, conducido por Robocop, pero Luis y sus compañeros están siendo atacados por una banda, así que Robocop acude a su ayuda y los fugitivos escapan. El jefe de policía le ordena a Robocop que siga la furgoneta, pero no le hace caso, así que Robocop llega en ayuda de Luis a su manera, y hace huir a esta banda de piojosos. Aún quedan dos mugrosos, que tras tirarle alcohol a Robocop le prenden fuego, pero el policía apaga las llamas con unos aspersores. A todo esto vale que Robocop no se queme por el armazón metálico, pero... ¿y la cara? ¿Por qué no tiene quemaduras en la zona descubierta del rostro? Es un misterio... muy misterioso. Luis y Robocop pasan por los barrios que se están desalojando, y Barbacoacop ve a Nico refugiarse en una iglesia. Al día siguiente, Kanemitsu le echa la bronca a la chusma de la OCP por los pocos avances en los desalojos necesarios para construir Delta City, ya que en la ciudad se ha creado un grupo de resistencia. Así que la solución pasa por meter a Robocop en la unidad de rehabilitación. Desde la sede mundial de Kanemitsu tienen otra solución, desplegar en Detroit un androide conocido como Otomo, que viene a ser algo así como un robot ninja. Uno de los directivos de la OCP pide explicaciones sobre por qué desobedeció la orden de perseguir a la furgoneta. Y la doctora Lazarus le explica que Murphy tomó una decisión, con lo que el desgarramantas de la OCP pide que le borren la memoria. Para ello usarán algo llamado microneurofiltro, el cual casualmente tenía uno de estos científicos en un bolsillo. ¡Claro que sí! En el futuro todo el mundo lleva a uno encima. A todo esto, el actor de esta tercera película ya no es Peter Weller. Por lo que sea, huyó de aquí y en su lugar hizo otra película llamada Naked Lunch. ¡Datos viejunos! Y bueno, fijaos en el cuello de Robocop, que se nota claramente que todo eso que lleva ahí es de goma, cuando se supone que tiene que aparentar ser metálico. Robocop parece bastante inquieto por los desalojos ilegales que grabó y los mezcla con los recuerdos de su familia. A la gente Luis le dicen que le han borrado la memoria a Murphy y esto hace que vaya tras él sin ponerse el chaleco antibalas, ya que Luis no está de servicio. Evidentemente lo del chaleco antibalas es un detalle que está ahí por algo. ¡El guionista está sembrando! Y bueno, que la doctora no le instala el cachivache ese para borrarle la memoria. Robocop llega a la iglesia a la espera de encontrar criminales, pero allí solo hay refugiados. Fuera está la unidad de rehabilitación, así que Robocop tendrá que tomar una nueva decisión y decide proteger a los refugiados, con lo que McDuggett acribilla a Luis. Y es por esto que el guionista dejó a Luis sin chaleco antibalas, para que muera. Por cierto, vemos que la chica tiene el brazo derecho sobre un escalón, pero al cambio de plano tiene la mano bajo el pandero. A Robocop le endiñan con un cohete, pero los rebeldes le ayudan, y el policía lleva a su compañera dentro de la iglesia, donde Luis... muere. Robocop y los vecinos escapan por un pasadizo secreto, que esto debe ser lo más normal en las iglesias futuristas de Detroit, para que se escapen los monaguillos en momentos de... Bueno, yo qué sé. El caso es que cuando entra la OCP no encuentran a nadie allí. Por cierto, el tablón de madera que obstruía la puerta es distinto al siguiente plano. Habrán roto unos cuantos hasta que les gustó como les quedó la toma. Polibot está hecho polvo tras el cobetazo, y tienen que llevarlo a un lugar seguro. Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que este tío es capaz de sostener a este armatoste de metal que debe pesar, no sé, ¿150? ¿250? ¿800 kilos? Robocop les dice que lleva un localizador, y Nico sabe dónde está, pues porque sí, porque es muy lista, y por eso sabe dónde está escondido el dispositivo secreto de rastreo. Lanzan el dispositivo bajo una tapa de alcantarillado que tiene una mina, y al levantar la tapa explota. Atención al detalle de la iluminación para que se vea claramente que el dispositivo cae al agua. Kun se pone muy nervioso y sus compañeros tienen que calmarlo. Y bueno, no hay que ser muy listo para saber que esto traerá problemas más adelante. ¿Cómo siembra el guionista? ¡Qué genio! En las noticias dicen que Madero Boz es un renegado y que mató a su compañera. Así que Jeff, el directivo pellizca bombillas de la OCP, despide a la doctora Lazarus. Allí en la OCP todo es un caos, y por fin llega Otomo a Detroit para poner orden. Vamos a ver, se supone que Otomo es un androide. ¿Qué sentido tiene que fume? El caso es que el CEO se enfada con Jeff al que despide. Johnson tiene una idea, utilizar a los policías para que se unan a la unidad de rehabilitación y establecer en la comisaría la base de operaciones. Como viene siendo habitual en todas las películas de Robocop, hay una fábrica abandonada, que en esta ocasión sirve como refugio a los desahuciados. Y bueno, que quieren arreglar a Robocop, ya que si resisten tres días más, expirará el acuerdo que tiene la OCP con Kanemitsu, en el que se comprometían a desalojar y demoler la zona donde se construiría Delta City. Así que Robocop les dice que busquen a la doctora Lazarus para que le reparen. De esta manera, Nico va a la comisaría a buscarla, y la encuentra allí recogiendo sus cosas, ya que recordemos que la habían despedido. A todo esto, menudas medidas de mierda de seguridad que tiene la comisaría. O sea, cualquiera puede colarse en la sala de mantenimiento de Robocop como Pedro por su casa. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Aparece una carpeta roja junto a la doctora Lazarus! ¡Realismo! Otomo encuentra el escondite de las alcantarillas. Y bueno, que allí se encuentra a unos renegados random con los que se pelea. A ver, si te pegan con un barrote en la mandíbula desde la izquierda, ¿no debería desencajarse hacia el otro lado? Y mirad qué cara, si es que son dos gotas de agua. Aunque la verdad es que el muñeco está bien conseguido. Total, tras cargarse a toda esta gentuza, encuentra un diagrama para colocar sobre un mapa que marca la ubicación del nuevo refugio. Porque parece que memorizar una dirección era muy difícil. La doctora llega a tiempo, aunque la situación es crítica. Además, hay varios imprevistos. Pero tras un viaje por sus recuerdos, Robocop se recupera y aprovecha en la ocasión para eliminar la directiva que protege a la OCP. Nico le dice a Robocop que solamente tienen que resistir dos días más y que entonces ella podrá reunirse con sus padres. Pero claro, la chica no sabe que murieron al intentar escapar. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! ¡Shh! ¡A mí no me vas a callar que te llevo al chatarrero! Y hablando de chatarra, le enseñan a la doctora el trasto que encontraron en la armería de la OCP, que resulta ser un prototipo para que Robocop pueda volar. Que por el poder del guión diseñó la doctora. ¡Claro que sí! ¡Casualidades random! En otro lugar, Otomo se ha llevado un mapa gratis de una gasolinera y encuentra rápidamente el refugio de los desahuciados. Murphy recuerda las últimas palabras de Luis, donde clama venganza. Así que se lleva un arma y el casco, lo que no me queda claro es dónde está el protector de cuello y del mentón, porque aquí no lo vemos, y luego los tiene bien colocados. Robocop se presenta en la comisaría para acabar con la sección de rehabilitación, y tras quemar las oficinas, agarra un random y le pregunta dónde está MacDugget, al cual a partir de ahora llamaremos MacNugget, el cual anda escondido y pidiendo a Kanemitsu que su robot ninja le proteja. Por allí aparece Kunz, que delatará a sus compañeros a cambio de Dinerico, y que resulta que fue él quien avisó al mercenario de que Robocop iría a la comisaría a por él. Robocop se presenta en el motel y se divierte desarmando a un mercenario. Y claro, vemos el cable del que cuelga la pistola. Luego llega a la habitación, pero al ver a Kunz se distrae y MacNugget se escapa. Y bueno, que Robocop requisa el coche más sortera y persigue al mercenario. El pollo este le espera bien preparado, y a pesar de pegarle varios zambombazos, el coche sigue adelante pero sin techo. Y ojo a esto que es una cagada muy grande, ya que aquí vemos a Robocop paseándose como si fuera un descapotable. ¡Pero luego el coche vuelve a estar cubierto! MacDugget tira el dinero con el que iba a pagar a Kunz, haciendo que unos chavales lo recojan en la carretera y cortando el paso a Robocop. Kunz vuelve al refugio y se posiciona como un traidor, pero la sorpresa le sale regular. Así que aparecen los mercenarios y se cargan a Berta. Luego la doctora consigue que huya a Nico justo antes de que la detengan. Y bueno, ya de regalo se cargan a Kunz. Ordenan a la policía unirse a los mercenarios para continuar el desalojo, pero el comisario renuncia y sus compañeros también. Así que, cambio de planes, contratarán a los pandilleros para terminar el trabajo. En los informativos intentan tapar todo culpando a Robocop. Yo no me creo esto, los informativos nunca mienten. Así que los presentadores dimiten. Se ve que el guionista era un visionario y se dio cuenta de que en el futuro todo estaría plagado de fake news. O lo que es lo mismo, noticias falsas. Ya está bien de hablar inglés, copón, habla de vuestro idioma. Parece que el túnel por donde escapó Nico convenientemente comunica con la sede de la OCP. Y allí, tras pinchar las cámaras, encuentra a la doctora. Mientras, le dan armas a los pandilleros. Atención al de la cresta que está intentando ponerse un casco sin despeinarse, ¿eh? Impresionante. El caso es que se inicia el desalojo y los rebeldes que quedan no saben qué hacer, pero entonces llega la policía para ayudarles y defender el barrio. Mientras, Robocop llega al refugio, donde le ataca a Otomo, que como es japonés sabe artes marciales. Robocop encontró el plano en el suelo y lo llevaba en la mano derecha, pero al cambiar el plano ha desaparecido, porque los cyborgs también se equivocan. En fin, que el ninja empieza a cortar a Robocop. Que por cierto, por si no lo sabíais, ¿vale? No intentéis cortar a un robot con una katana, porque no va a servir, ¿vale? El metal no se corta como si fuera mantequilla. Datos random. Lo que más me gusta de esta escena es que se ve claramente que el especialista no es japonés. Parece que no encontraron a ninguno que supiera dar volteretas. En fin, lo importante es que Robocop consigue volarle la cabeza a Otomo. La policía ha montado barricadas para defenderse de los piojosos, y el CEO de la OCP intenta impedir el ataque, pero McNugget toma el control. Gracias al ordenador de Nico, la doctora manda un mensaje por televisión contando la verdad a los ciudadanos. Y el mensaje llega hasta Robocop, que ahora sí que sí, aprende a volar y además ¡lanza cobetes! Robocop acaba rápidamente con todos sus enemigos, pero aún falta a Matt Dugget, que activa un dispositivo que le dio Kanemitsu. Así que cuando Robocop va a arrestarle, aparece un Otomo y luego otro más. Y bueno, que los ninjas tumban a Robocop. Por suerte, Nico y la doctora hackean a uno de ellos y se cortan la cabeza mutuamente con las katanas. ¡Ojo a la cabeza falsa que han puesto ahí, eh! Se ve que se les acabó el presupuesto de efectos digitales. Aunque lo mejor es la cabeza que se cae antes de que la corten. Y bueno, que al desactivarse los ninjas, se ha activado una cuenta atrás para su autodestrucción. Pero Robocop se lleva a Nico y a la doctora lejos de allí. Aunque vemos que está en un soporte para que parezca que vuela. En las versiones VHS se veía un cable que sujetaba a Robocop, pero lo han corregido en ediciones digitales. Y bueno, que el edificio de la OCP... ¡Explota! Kanemitsu se pasa por el barrio y presenta sus respetos a Robocop. O quizás es que le dio un ataque de lumbago. También despide al CEO de la OCP. Y bueno, podemos ver que el visor del casco de Robocop se ha arreglado solo o... Pues porque sí. Y así termina la trilogía de Robocop. Más adelante en los videoclubs apareció la parte 4, la parte 5, etc. Estas partes en realidad eran capítulos de la serie de televisión que intentaron colarnos en España como si fueran películas. Pero... nadie pedirá que le hagamos vídeo a la serie, ¿no? ¿Verdad? Nadie quiere ver eso. ¿A que sí? ¿A que ninguno queréis ver eso? ¿Eh? ¡Fin!